www.achiras.net.es, el portal de Girón. Calles del sector de Pambadel requieren mantenimiento, nos han manifestado varias personas. Unas en lo referente a la calzada y otras muestran un abandono porque la vegetación está alta. Además existen residuos de tierra y arena. Ante el pedido ciudadano hemos realizado un recorrido por varias de las calles mencionadas, evidenciando lo siguiente. Esta es la calle Arturo Sández, desde el puente sobre el río Chorro hacia el norte. Existen baches y es notoria la vegetación que ha crecido. Una rama de chilco muy alta da muestras del tiempo en que no se ha procedido a ejecutar labores de limpieza. Si ingresamos a una calle de retorno, la situación es similar. El llano se va tomando la mesa de rodadura. La calle Humberto Salamea, de dos cuadras de distancia que va paralela al parque lineal, se encuentra así. Desde este sitio, tomamos la calle Alberto Peña Herrera, cuya calzada está en pésimas condiciones, principalmente al frente de donde funciona la Escuela Municipal de Educación Especial y también contigo a los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón. La calle Agustín Crespo Heredia también denota deterioro del pavimento y crecida de matorrales en sus bordillos. En la intersección con la antigua avenida Girón Cuenca, se evidencia este problema a causa de trabajos hidrosanitarios. El resto del trayecto con dirección al centro no presenta mayores novedades, se pudo evidenciar. Ya en la calle Jorge Araujo, el problema retorna. Baches y vegetación a los dos lados. La calle Antonio Flor, que inicia junto al parque lineal de Pambadel, muestra este panorama. Captamos también imágenes de la calle 3 de noviembre al ingreso al Camal Municipal. Moradores piden la atención y mantenimiento en materia de vialidad en este sector de la ciudad muy concurrido y transitado, en donde existe un alto índice de población y están asentadas instituciones educativas, la Agencia Nacional de Tránsito y escenarios deportivos.